Resumen de Ariel, José Enrique Rodó. El viejo y venerado maestro próspero dirige un discurso a sus jóvenes alumnos con motivo del fin de cursos. Pero, ¿por qué el título de la obra? Ariel, genio del aire, representa en el simbolismo de la tempestad de Shakespeare la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es también el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal a que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida. La inolvidable lección da principio con las palabras de Goethe sólo es digno de la libertad y la vida, quien es capaz de conquistarlas día a día para sí, y el maestro próspero las fortalece y amplia al decir que el honor de cada generación exige que ella, la libertad, se conquiste por la perseverante actividad de su pensamiento, por el esfuerzo propio, y por su fe en determinado ideal. Para lo cual es necesario, primero, la fe en nosotros mismos. El propósito del viejo educador es hacer ver a sus alumnos que, por ser jóvenes, poseen las características señaladas por Ariel. El amor, la alegría, el entusiasmo, el optimismo, la esperanza, que unidos a la razón les darán la fuerza necesaria para renovar la sociedad. Como se observa, el discurso de próspero versa sobre los valores éticos de nuestra época. Resumen. Ariel, José Enrique Rodó Ariel Escucharnos nuevamente al maestro es el ideal griego de la armonía entre el pensamiento y la acción. Ariel debe estar siempre presente porque su significado, que es el amor a la belleza, es el rumbo que nos lleva a esa armonía. Próspero invita a sus alumnos a desarrollar no un solo aspecto, sino la totalidad del ser, ya que del florecimiento de nuestra naturaleza surgió el milagro griego, inimitable mezcla de animación y serenidad de las fuerzas del espíritu y del cuerpo. Pero también los previene contra Calibán, símbolo de la sin razón, del egoísmo utilitario, de la mutilación del espíritu o por la tiranía de un objetivo único e interesado. Este oímos al maestro es el gran peligro que puede encontrar la juventud, y radica en la desviación de. Una vida espiritual por una actividad de tipo utilitario. Este género de servidumbre debe considerarse la más triste y oprobiosa de todas las condenaciones morales. No entreguéis nunca a la utilidad o a la pasión sino una parte de vosotros. Aún dentro de la esclavitud material, hay la posibilidad de salvar la libertad interior. Para ilustrar sus palabras, Próspero cuenta entonces la parábola del rey hospitalario. Era este un rey de oriente, pío, espléndido, sensible y generoso, su palacio era la casa del pueblo. Todo era libertad y animación dentro de este augusto recinto, cuya entrada nunca tuvo guardias que verasen. Pero dentro, escondida y oculta, una misteriosa sala se extendía, en la que a nadie era lícito poner la planta, sino al mismo rey. Paz, silencio, soledad, recogimiento, reinaban en esa prohibida estancia, era el lugar en donde el rey soñaba y meditaba a solas. Cuando el soberano murió, la impenetrable estancia quedó clausurada y muda para siempre, para siempre abismada en su reposo infinito. Del mismo modo concluye Próspero una parte de nosotros debe estar abierta a los extraños, pero otra más íntima debe cerrarse a las miradas indiscretas. A esta celda escondida y misteriosa sólo llegará, sutil visitante, el ocio noble de los antiguos, que él denomina pensamiento, ensoñación, admiración. Sólo cuando penetréis dentro del inviolable seguro podréis llamaros, en realidad, hombres libres. Rodó, luego de poner en voz del viejo maestro sus conceptos del paralelismo existente entre belleza, justicia y moral, contrapone dos estilos de vida. La idealista y la utilitaría, en vista de lo cual hace un elogio a la democracia, en el sentido de que no debemos destruirla sino educarla, completarla con la presencia de una autoridad intelectual y moral que impida el desarrollo de sus posibles tendencias utilitarias. La lección de Próspero, poblada de referencias literarias y filosóficas, concluye con una exhortación final. Afirmando primero el baluarte de vuestra vida interior, Ariel se lanzará desde allí a la conquista de las almas.